Queridos supervivientes, soy su amigo Víctor Doloco, muy buenos días, tardes y noches, mundo. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de una película muy interesante que no deben dejar de perderse, son Los Hijos del Jaguar, con la leyenda Lecuigi y Macuigi. Y bueno, aquí tenemos a unos grandes invitados, hacemos la presencia que tenemos aquí, al director, al responsable de todo esto, que también es un gran escritor, director y escritor de la obra, a Arturo Sánchez del Villar. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y tenemos a estos queridísimos actores, a Gerardo Martínez, el Pichi, muchas gracias por venir. Gracias. Y Hugo Iturbe. Hombre, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, muchas gracias de verdad por haber venido. Normalmente aquí andamos, pero hoy andamos así como que con una infección, y si no nos vamos a poner más malitos. Y bueno, pero bueno, vamos a pasar directamente a la película, que es una película muy interesante, de la cual nos va a hablar el director. Y yo quisiera… Bueno, antes déjenme decirles que acá Arturo es productor, es escritor, es guionista, y bueno, es el responsable de esta gran obra, que tengo entendido que ha participado en varios festivales, ¿cierto? Efectivamente, Víctor, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Pues bien contento de estar aquí contigo, saludar nuevamente a Pichi, que no nos vemos desde el año pasado y ahora, Hugo Ito. ¡Guau! Con quienes, pues normalmente tenemos como mucha comunicación, porque finalmente la película, pues, seguimos llevándola a festivales. Claro. Tenemos muchos screenings. Deben de saber que la película se está llevando también a comunidades indígenas, de mi estado, que es Guerrero, donde estamos haciendo proyecciones con la gente del pueblo, ¿no? Y compartiéndola con ellos, porque finalmente la hicimos para ellos. Además, tengo entendido que la grabaron en cuatro estados, ¿no? En Guerrero, Morelos, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Y aparte con unas locaciones muy interesantes, o sea, debe haber sido muy divertido para todos ustedes, y también pesado porque duró, bueno, el proceso cinco años, ¿cierto? Entonces, y además, déjenme decirles, aquí tengo un dato, que este no lo sabía, que acá nuestro querido Arturo, ahí debe, o sea, ganó, bueno, la medalla del ángel de independencia y fue premiado en el Green Message Film Festival de India en 2019 como el mejor director del evento asiático. Esa debe haber sido una experiencia maravillosa, ¿no? Y en India, o sea, no… ¿Ahora sí? ¿Bollywood? ¿Fue en Maharashtra? En Maharashtra es que se dio este festival, el Festival de los Grandes Mensajes, es como se llama este festival. Y efectivamente ahí recibimos esta… Pero ni pintado, ¿no? Así es, así es. Buenísimo, buenísimo. Oye, pues muchas filialidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, cuéntanos, bueno, primero, primero, ¿de qué va la película? Bueno, yo le lanzaría la invitación a que nos platicara un poco el Pichi y Huguito, Hugo y Turbe, de qué se tarda y de qué se trata, y yo les ayudo a complementar, ¿qué les parece? Ahora sí que vamos a tener tres visiones diferentes, y eso va a ser muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, a ver, mi querido Gerardo, Martínez Pichi. Yo era lo que estaba revisando el guión ahí, cada quien tiene una visión diferente, ¿no? Claro, así es la vida. La visión que tuve de la película cuando la vi me pareció bastante extraña. Una, porque generalmente tú cuando ves una película donde va a haber animación, estás acostumbrado al tipo de animación como normalita, la que pasa en la mayoría de las películas. Porque déjenme contarles que, bueno, dentro de la historia, viene también, va contando la leyenda de dos personajes que se llama... Quilly y Macquilly, y esto es en animación. O sea, va a estar muy interesante, yo se la quiero ver, ¿eh? Sí, y bueno, eso como dato. Bueno, y entonces, yo lo que entendí es que es la historia de los cinco soles, ¿no? La historia de los cinco soles, donde Quetzalcóatl es la figura preponderante y los Quilly y Macquilly, ¿no? Que son los personajes, pero a la vez... Los personajes de la leyenda. De la leyenda, pero a la vez lo que yo me di cuenta es que el abuelo y el niño de los personajes de la película son como... En el cual, perdón, perdón, yo quiero comentarles que él hace el personaje del abuelo, que es el novio, y el otro personaje, que es el chiquito, que anda en Sinalbur, que anda... Se llama David Quimiene, ¿no? David. El chamaquito. Sí. Y bueno, él es el nieto del abuelo, que ellos se dedican a hacer artesanía en la película. Entonces, bueno, ellos quieren progresar, progresar, entonces de eso se va la trama, de repente se la venden unos turistas, los turistas, pues yo no sé, ahorita nos vamos a platicar, se empiezan a mover las piezas y luego un director se gana, bueno, hace plata con estas artesanías y después se encuentra a través de los personajes con un individuo, si no la quieres toquear, pero se trata de ese rollo y dentro de eso vienen las leyendas de Kili Macuili, en animación. Entonces, es muy interesante. Yo lo que quería decir, perdón, lo que yo quería decir es que existe una especie de paralelismo entre la… La película, la historia. Sí, la historia de los dos personajes, el abuelo y el nieto, y Kili Macuili, que emprenden este viaje en búsqueda de las semillas, ¿no? El origen. ¿De qué? ¿De las semillas de qué? De el maíz. Ah, ok, ok, ok. Es lo que plantea la leyenda de Quetzalcóatl, pero aquí yo lo que veía es que el nieto y el abuelo van en búsqueda de una vida mejor, ok, y de ser campesinos terminan en indigentes, que es terrible, ¿no?, la historia. No se la pierdan, no se la pueden perder, yo realmente quiero verla. Hugo, desde tu punto de vista, ¿qué onda? Pues para mí es una película realmente maravillosa. Yo desde que leí el guión con Arturo que me mandó, al principio no lo entendía muy bien por esto de la leyenda, pero ya que nos fue contando la historia de Viva Voz con Arturo y la producción, que nos iban contando, nos iba enamorando cada vez más la historia, ¿no? Y ver ya a los personajes que hace Pichi y David, ya en persona le dan este cierto realismo que tiene el guión y claro que te conmueve, te conecta con la realidad, con lo que pasa en México y de verdad que no se la pueden perder. Es una película maravillosa, yo tuve la oportunidad de trabajar en ella, haciendo un personaje muy divertido, que me divertí. Yo hice a Carlos, el esposo de los primeros turistas, bueno, los turistas que compran a Aquili Macuili en un mercado de ambulante de estos que andan en Guerrero, se encuentran ellos las figuras y las compran para regalárselas a una amiga de la alta sociedad para quedar bien, ¿no? ¿Las figuras tienen una importancia? Sí, juegan durante toda la película y prácticamente yo creo que son los personajes principales de la película. Arturo, ¿qué nos cuentas? Ahora viene la audición del director, a ver en qué pasa. Pues andan cerca, andan cerca los muchachos. Hay que ir a verla para que cada quien opine sobre este tema. Fíjate que efectivamente hay un tema de interpretación personal en todo esto. De alguna forma, y vaya ellos que ya conocen la película, dejamos como algunas piezas por ahí sueltas, en el sentido de que se convierta más en un ejercicio de sentir que de entender. Y definitivamente, como lo comenta Hugo, como Pichi lo expresa, los protagonistas realmente son las figuras. Las figuras. Y las figuras le prestan ese protagonismo de pronto a algunos personajes, principalmente a Chano, que es el protagonista encarnado, que es el niño indígena, que sí es un niño indígena de adeveras, es un niño de un municipio que se llama Mártir de Cuilapan, en el estado de Guerrero, que es en el Alto Balsas, donde se encuentran de los mejores artesanos que hay en nuestro país, es casi un yaditsu. O sea que realmente sí tiene mucho que ver su vida, o sea, no es actor en Chano. Por supuesto que es actor, porque actúa. Bueno, pero no estudia actuación. No, no estudia actuación. También es un tema que es muy interesante, o sea, de repente ahora que muchos directores cineastas están con el tema del no acting, del no actuar, entonces bueno, qué onda, porque también una cosa muy importante es cuando estudias actuación, estudias actuación para actuar y para no actuar también, o sea, para dejar ese rollo de no estar actuando, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que ya… Por supuesto. Por supuesto. Así que este niño toma prestado en muchas ocasiones ese protagonismo junto con el abuelito que lo acompaña, que es el mentor. Y pues en mis andanzas por Guerrero y por México, sí me ha tocado estar en esas comunidades muy alejadas, que muy poca gente de la ciudad conoce, y donde de pronto te encuentras a ese mexicano que consideramos en las ciudades de segunda clase, y que de pronto se te hace como inconcebible poder ver a un indígena en un buen auto, o tener un buen empleo, o y es una discriminación que eso hay que erradicarlo, porque es una mentira que nos han vendido realmente y pues se la creen, así no va el tema. Efectivamente. Entonces, yo quería como poner en contexto esta realidad que todavía existe en las comunidades, pero hay otras realidades que de pronto nuevamente la gente de la ciudad cuando las ve, tú al principio piensas que estás viendo una película de hace 500 años, una historia de hace 500 años, y al final te das cuenta que no es así, y vaya, no puedo contar el final porque sería terrible, pero te das cuenta que no es así. Aquí ya la matan. Así que sí es un paralelismo entre la leyenda, una leyenda desconocida además de mucha gente. Es surreal, evidentemente. Es una leyenda basada en el mito del jaguar y la petición de lluvias que se hace en las montañas de México. ¡Guau, qué interesante! O sea que hay un estudio atrás. Pues mira, yo como guerrerenses no tuve que estudiarlo, yo lo vivía. Tú lo viviste, mejor. Yo quiero compartir con la gente el hecho de que los mexicanos y los guerrerenses y los guerrerenses de las montañas, de Citlala, de Chilapa, de Acatlán y de muchas otras comunidades siguen venerando al jaguar como un ente mitológico y entonces ellos se transforman, se transforman un día específico del año en estos dioses y piden la lluvia a través de los golpes. Hay una pelea brutal entre los hermanos. Que ese es un ritual para la lluvia. Que es un ritual para pedir la lluvia. Yo estaba diciendo que mencionas muchas cosas como la danza en Taxco y otras más que yo no tenía idea, prácticanos de eso. Pues mira, hay varias costumbres y tradiciones que siguen dando. Quise aprovechar la oportunidad de que filmamos en Taxco, que es una locación fantástica. Para mostrar estas eventos que se dan durante la Semana Santa y cómo… ¿Todos esos eventos son en Semana Santa? No, lo de Semana Santa es una parte que aprovechamos donde hablamos un poco sobre cómo el hombre vive en penitencia, el hombre moderno vivimos en penitencia y yo quería expresarlo mediante estas penitencias que se dan en Taxco, estas festividades de Semana Santa. Es lo que simbolizan, pero finalmente es mi interpretación. Igual la gente lo ve y dicen, bueno, aprovecharon para meter un comercial ahí de Taxco. No, no, no. Si tú vas siguiendo la historia que se va narrando, que la narra el maestro Toño Monroy, que le mando un saludo. Saludos Toño, querido. Si tú vas siguiendo la historia, cada vez que Toño Monroy hace una intervención con esa fantástica voz que tiene, te va dando pie a lo que sigue, ¿sí? Y eso que sigue tiene… Que va narrando la leyenda de Tim Macuil. Exactamente. Entonces, hay partes donde no es necesario que Toño haga la narración, porque los que la cuentan son los personajes contemporáneos. Tenemos a Hugo, tenemos a Abril Mayet, que hace el papel de su esposa. Ah, sí, claro, porque déjenme comentarles que tenemos aquí… Ahora sí voy a leer porque esto sí no me lo pude aprender, que normalmente lo hago. Pero tenemos unos actores muy interesantes. Mira, tenemos a Susana Meliquian, a José Piscina, Gabriela Cartol. Luego por acá está, bueno, tenemos a Ricardo Díaz Mendoza, a Juan Cristóbal Castillo, a Abril Mayet. Ellos no pudieron venir porque están en otros proyectos y, bueno, tienen cosas que hacer. Después posiblemente los invitemos nuevamente. Y bueno, Gerardo Martínez, el piche, que aquí lo tenemos. Nadie lo conoce, pero bueno, es un abuelo ahí indigente. José Cazaus, Hugo Iturri, que acá está. A él sí lo conocen, yo creo, sí, claro que sí lo conocen. Gabriela Ruiz, Antonio Fortier, David Jiménez, que es el chamaco del demonio, el niño que hace… A Chano. A Chano. A Chano. Y bueno, a Arturo Sánchez de Villar. Ya con esto, pues imagínense con ese gran elenco, pues de ver, oye, una pregunta, ¿dónde podemos verlo? Por el momento solamente estamos asistiendo a festivales. Ya tuvimos la oportunidad de que se proyectara en Chile, en un festival de cine indígena, en las montañas de Hualmapu. Estuvo en un festival de cine ecológico en la provincia de Santander, en Colombia. Estuvo en un festival de cine socioambiental en Brasil. Estuvimos en el Día de Muertos en Los Ángeles, en una festividad allá, en una plaza que se llama Plaza México. Y aquí estuvimos en el Cervantino, tuvimos varios screenings de inicio en Guerrero. Estuvimos en Taxco, en Chilpancingo, en Acapulco, en Citlala. Y bueno, tuvimos también la oportunidad de estar en el FENS, en Ensenada, que es el festival de cine de Ensenada, llevándola como work in progress. La película no estaba terminada y entonces nos invitaron para poder compartirla. Y pues hicimos un screening en el Marché du Film, en Francia, en Cannes. Estuvimos también en un festival en Austria, en dos festivales de derechos humanos, en Barcelona y en Madrid. Y próximamente estaremos en abril en el Festival Latino de Chicago. Muy buenísimo. Creo que es la primera noticia que doy en este año. Va a ser el evento principal del Festival Latino de Chicago. Se va a proyectar en el Museo de Arte Contemporáneo el día 18 de abril. Gracias, oye, felicidades. Gracias. Felicidades. Y nos acaban de invitar a un festival que se llama… Todo empieza con FI, ¿verdad? Todo, todo. El film, I don't remember… Es en Sonora, en Álamos. Ah, ok. En Álamos. Oye, pues tienen bastante para… Y luego después de eso, ¿qué proyecto tienes que hacer con esta película? Ahorita en febrero, del 6 al 8 de febrero, y les lanzamos la invitación desde aquí. Por favor. Vamos a tener una serie de proyecciones en un espacio llamado Marqueteatro, que está en Coahuila número 105. Coahuila 105, en la Colonia Roma. En la Colonia Roma. Es un espacio nuevo, pero no por nuevo quiere decir que… Que porque sea nuevo o no. No, al contrario. No sea bueno. Bueno, son 300 butacas, y vamos a tener más que la película, que la película se va a proyectar estos tres días consecutivamente, vamos a hacer un festival guerrerense. Ah, qué bien. Entonces ahí vamos a presentar el libro que tenemos de la leyenda. Ah, este libro también. Tenemos un libro de la leyenda de Quilly y McQuilly. Vamos a tener una expoventa de artesanías, va a venir gente con platería de Taxco, va a venir gente con cestería y las figuras, por supuesto, de allá de Chilapa. Oye, pues este proyecto es muy bonito, qué bueno. Va a haber comida, va a haber mezcal. No, no, no se lo pueden perder. De verdad, te esperamos, esperamos aquí a tu equipo, por favor, les vamos a mandar unos boletos. Claro, ya están invitados chicos. Para que los rifen. Entonces, ¿quiénes quieren ir? Ahí está Vicky, Julieta. Son a mil pesos cada boleto, ya le hemos vendido uno ahí. No, no es cierto. Sí va a tener un costo porque lo que queremos es poder seguir llevando la película a comunidades indígenas. Y finalmente es una labor complicada, pero pues no imposible. Entonces, tenemos esa meta. O sea, que las comunidades indígenas no han tenido la oportunidad de verla. No, solo algunas. Estuvimos apenas en la zona Musga de Guerrero. Y ellos sí lo vieron. Ahí estuvimos en Tlacuachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ometepec. Y es bien padre porque llega la gente y se ven retratados, por supuesto, se ven retratados. Es lo que te iba a preguntar, porque una cosa es que lo vean en festivales y otra cosa es que lo vea la comunidad indígena. Eso debe ser interesantísimo. Es muy interesante. Hay mucha gente que sí te lo agradece. Y dice, bueno, pues gracias por tomarnos en cuenta. Claro, por supuesto. En Guerrero se han filmado muchísimas cosas, pero es la primera vez que filmamos a su gente. O sea, en documentales se ha hecho mucho, pero como largometraje es la primera vez que hablamos de una historia de los guerrerenses. Claro. No, hombre. Ahorita me estoy creando la película del violín, algo por ahí, ¿no? Pues mira. Que no tenía nada que ver. Exactamente. Es una historia distinta, pero aquí hablamos más que nada como del corazón de Guerrero. Eso es. Qué bonito, qué bonito. Una pregunta. ¿Ustedes saben cuántos lugares tiene el Cine Tonalá? 80. Fíjense, y ha tenido un éxito tremendo. Ahora esto, con 300 lugares, por favor, nos la vamos a pasar excelente, de verdad. Vamos, redes sociales, donde te puedan utilizar. Arroba, Quilly y McQuilly. Y de verdad, si ustedes goglean C-U-I-L-I, Quilly, y le dan enter, les va a aparecer un montón de información. Bueno, pues ahí tienen chicos, o sea, ya tienen todo. Google, como les están diciendo, tanto en Instagram, como en Facebook, ¿cómo se llama el pajarito? En Instagram es de Jaguar Sons, oficial. Porque todo lo que es de Instagram se publica en inglés. Y todo lo que sea para Facebook es en español. Mira que nos están siguiendo. ¿Y en Facebook cómo te localizan? Arroba, Quilly y McQuilly, y así es. Bueno, pues ahí está la información, chicos. Búsquenla, de verdad, es una historia muy bonita que además apoya y rescata las raíces de Guerrero, las raíces de la cultura, no de todo México, pero de esa parte de Guerrero. Entonces, es muy interesante. Además, me imagino que puede incentivar a otros directores que hagan este tipo de cosas en sus comunidades, en Sonora, en Chihuahua, Oaxaca. O sea, tú eres de Oaxaca, ¿verdad? No sabía yo. Soy heredero. ¿Eres heredero? Sí, porque luego llegaba con colguijes y colguijes de oro, que allá se acostumbra mucho. No, o sea, los tenemos que quitar acá. Se los quitaron llegando a la Ciudad de México. Dicen, ¿qué onda? Se los regalo, o sea, para que no guarden racón. De hecho, cambió todo por un espejo, un grande. Sí fue así, ¿no? Como me platicaste. Y bueno, por eso es que pasó el casting, Pichi. No, no, fabuloso. Los de Oaxaca son casi para participar en esos proyectos tan interesantes, tan buenos. Te felicito realmente. Es algo muy rescatable. Y bueno, experiencias que hayan tenido, anécdotas en esta aventura. Hay muchísimos. Aquí que te cuente. Sí, tenemos muchísimas. Fueron cinco años, cinco años de proceso de la película. Imagínate cuántas aventuras y cuántas cosas vivimos todos. Yo en particular tuve algunas, mis escenas todas se grabaron en Taxco y nada más, ¿no? Y en México, Ciudad de México. Y la verdad es que compartir con Abril, que era la actriz con la que siempre estaba, Abril es maravillosa y es encantadora y muy divertida. Muy divertida. Y pues nos la pasábamos riéndonos y divirtiéndonos, ¿no? Ya llegaba la noche y ya no nos queríamos dormir por seguir trabajando, ¿no? La verdad es que fueron los llamados, los llamados más largos fueron los de ellos, ¿eh? Claro, pues con Abril, pues como no. Y hace ratito que platicaban lo de… Te repites, te repites. Y tú feliz. Sí, yo feliz. Y hace ratito que platicaban lo de la experiencia en Taxco de las procesiones, yo estaba encantado porque yo no tenía la oportunidad de haber vivido eso. Y cuando lo vi, o sea, me lo habían platicado alguna vez, así como que, oye, pasa esto en Taxco. Pero cuando lo vi, yo estaba impactado, estaba realmente fascinado. Hermosa experiencia. Queridos y brevidentes, el tiempo se nos acabó. La verdad les doy las gracias por haber venido. Compartan este programa para que mucha gente tenga acceso. Me despido de ustedes, soy su amigo Víctor Duroc. Nos vemos el próximo jueves con una entrevista también muy interesante. ¡Nos vemos! ¡Pasión! ¡Pasión!